Bien hermanos, estamos en el libro de Efesios, el libro de Efesios podemos ir a nuestra Biblia si la tenemos o nuestro teléfono si lo tienen y si no lo tienen no se preocupe, acá tenemos palabra, ok, tenemos la palabra del Señor, si no ha traído su Biblia, escuche la palabra del Señor. Qué bien, podemos traer teléfono, podemos traer la Biblia, pero si no queremos escuchar, no escuchamos, oímos y termina la hora y nos vamos, eso sí, con seguridad, con seguridad, 100%, pero de ahí a que escuchemos la palabra del Señor, eso Dios lo sabe. Yo no sé, yo no sé realmente, yo puedo discernir tal vez, puedo ver tal vez con mis ojos ternales, pero los ojos espirituales Dios lo ve y Él llama a que cada uno estemos bien delante de Dios. Bien, vamos a leer Efesios 1, la semana pasada leímos del 3 al 10, de 3 al 10 y hicimos énfasis y hoy día vamos a leer del 11 al 14, apenas unos 3 versos, nada más, 3 o 4 versos, dice la palabra del Señor, 1, 11. En Él, así mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta es la palabra del Señor, 11, 12, 13, 14, cuatro versos. Y vamos, vamos a escuchar entonces la palabra del Señor, ¿qué es lo que el Señor nos habla? En la semana anterior, cuando compartimos del verso 3 hasta el 10, estábamos haciendo referencia, y solamente lo voy a hacer rápido para agarrar toda la idea, porque todo está conectado, de la bendición de Dios. Hablamos, hablamos que Dios bendice, y en el verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, nos bendijo, nos bendijo. ¿Qué entendemos por bendición, por la palabra bendición? ¿Qué es bendición para ti? Normalmente nosotros siempre estamos en el mundo cristiano, ojo, en el mundo religioso también, la palabra Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, allá, Dios te bendiga. O muchas veces esa palabra cambia un poco, hijo te doy mi bendición, ya cambia un poquito, ¿no? Te doy mi bendición, ya hablando del hombre, la mamá, la abuelita, el tío, es más, el sacerdote también, te doy mi bendición. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan cuando eran niños? Yo recuerdo, creo que lo dije aquí, yo me iba al colegio y mi abuelita me llamaba de lejos, hijo, te estás olvidando algo, y yo regresaba, y ¿qué mamita, qué abuelita? La bendición. Y me bendecía a mi abuelita, y yo me iba con la bendición de mi abuelita. ¿Recuerdan eso ustedes? ¿Ustedes han pasado eso alguna vez en su casa? Ven, hijo, te voy a bendecir, ¿no? Ok, muy bien, y hacíamos énfasis. Pero hermanos, nosotros, que, miremonos por un momento, ¿cómo somos? Ese es lo que hicíamos la reflexión la semana anterior, ¿cómo somos nosotros? De nosotros puede salir todo lo que sale de nuestro corazón, ¿es bueno? A ver, miremonos en el espejo un rato, todo lo que sale de nuestro corazón, todo, todo, todo lo que sale. Habrá cosas buenas, tal vez, sí, pero ¿todo es bueno? ¿Alguna vez hemos insultado a alguien? ¿Alguna vez nos hemos enojado? ¿Hemos hecho algo mal? ¿Eso que salió, era bueno? ¿Era bueno? Hasta en nuestros pensamientos, ¿cómo pensamos? Esa es la condición del hombre. Puede salir algo bueno de nosotros, pero nosotros, te bendigo, te doy algo bueno, te bendigo, te doy algo bueno. Entonces, para entender lo que es la palabra bendición. Y podríamos examinar más, más este tema, pero aquí yo quiero resaltar algo. Cuando el Señor dice que es, bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Obviamente Él es bendito, obviamente Él es bueno, Él es el Todopoderoso, de Él todo sale bueno. Hasta ahí todos estamos bien, estamos de acuerdo. Él es bendito, Él es santo, Él es puro. ¿Quién sabe? Hasta los no creyentes pueden decir eso, tal vez, yo no sé. Pero eso es cierto, eso es real. Ese Dios, Todopoderoso, todo bueno, ¿qué hace? Nos bendijo. De Él, Él viene algo bueno, nos bendijo. Te quiero dar algo bueno, Jorge. Te quiero dar algo bueno, Dios. Te quiero dar a ti, pero quiero dar, toma, agárralo, tómalo. Dios bendiciendo. Muchachos, acá, mira, tienen algo bueno. Normalmente, este mundo da cosas buenas, nos engañan. Este mundo no da cosas buenas. Salimos engañados. Oh, a veces el trabajo, comenzamos bien, contentos. Nos dicen que nos van a pagar bien. Al final, no nos pagaron, lo que nos dijeron. El trabajo no resultó bien. Pero al comienzo, ¿cómo confiamos y todo? Y no va bien. Y al final, no salieron las cosas bien. Pero Dios, todo lo que da, todo lo que Él muestra, es bueno, es bueno, es garantía, es bueno. Y estuvimos viendo los 10 versos. No voy a repetir lo que se hizo la semana anterior. Pero hermano, recordemos que de Él, toda dádiva es buena, es buena. Hermano, inclusive lo que parece que no es. Como somos humanos, como dependemos de esta carne y vivimos en este mundo lleno de maldad, Dios en su bondad muchas veces nos disciplina, nos cuida, nos exhorta, nos anima. Y pensamos, bueno, Dios es bueno, pero esto no está bueno. ¿Por qué me corrige así? ¿Por qué me ha roto el brazo? ¿Por qué mi hombro está mal? No, esto no es bueno, esto no es bueno. Pero ¿saben qué? Si es de Dios, todo es bueno. Todo es bueno. Aún la corrección, la exhortación. Porque de Él es, todo lo que sale de Él es bueno. Uno ve diferente. Uno como humano ve diferente. Ve diferente. Entonces, ya tenemos idea. El Señor nos da todas las cosas. Él nos ha dado, primero, el regalo que viene de Dios Padre, a través de su Hijo. Nos ha dado, ¿qué más? Nos ha dado la redención en Cristo. Nos ha salvado. ¿De qué nos salvó? ¿De qué nos salvó? ¿De qué nos salvó Dios? ¿De qué nos salvó Dios? ¿De vivir en un país donde no hay prosperidad? ¿De eso nos salvó Dios? ¿De qué nos salvó Dios? ¿De un matrimonio terrible, tal vez? Dios nos salvó, nos salvó. La palabra salvación está de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él nos ha salvado de la condenación eterna, de una separación con Dios. Yo no sé si usted quiere estar en el infierno. Yo no sé. Pero Dios nos salva de esa condenación eterna. Cuando usted ha ido a un juez y comentó una infracción y le pone una condena, ¿no? Bueno, usted está condenado a pagar mil dólares a un año de cárcel, dos años de cárcel. Diez años de cárcel. Hay una condena y tenemos que pagar eso. Ok, ahí estamos, nos vamos. Ok, porque hicimos mal. Pero terminan los diez años y somos libres otra vez. Estamos contentos otra vez. Bueno, en fin. Pero la condenación eterna es por siempre. ¿Usted quiere eso? ¿Usted quiere estar por siempre sin Dios? Dios, de eso nos salvó Dios, de eso nos salvó Dios, de eso nos salvó Dios, de eso quiere salvar a Dios que escuchando el Evangelio y poniendo la fe en Jesucristo, Dios nos rescata de esa vida sin Dios. Esa es la salvación. Y ahí está, Dios el Padre nos bendijo. ¿Con quién? Con Jesucristo. No es religión, hermanos. La religión es otra cosa, ¿ok? Nos bendijo con Jesucristo. Y no solamente que nos bendijo, sino que nos ha dado el privilegio de estar sentados con Él a las diestas del Padre en lugares celestiales. Nos ha dado ese privilegio. Y usted dice, bueno, yo estoy sentado aquí en esta banca de madera. Tal vez no se ha dado cuenta usted, Pastor, yo estoy sentado aquí. ¿Por qué dice usted que está sentado en lugares celestiales? ¿Saben por qué? Y porque yo lo creo. Y realmente estamos en lugares celestiales con Cristo Jesús. De veras, estamos bendecidos. Y no solamente con eso, eso es ahora, en este momento. Todos los que han recibido a Cristo Jesús, estamos sentados al lado de Él. Es más, Él nos dice, ven, entra con confianza. ¿Se acuerdan, Hebreos? Entra con confianza al trono. Porque tenemos abogado. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entra con confianza. No, tengo que tocar la puerta primero. No, entra con confianza. En Cristo. Si Cristo está en tu vida, entra con confianza. Porque Él no nos ve a nosotros. ¿A quién ve? Ve a Cristo. Ve a Cristo. Todo lo que hizo Cristo. Él nos ha justificado en Cristo Jesús. Estamos mal delante del Señor. Nos sentimos avergonzados. Pero somos hijos de Dios. Pero somos hijos de Dios. Entremos con confianza al trono de gracia. Y pidamos, Señor, mira, aquí estoy. Y Él va a cuidar de nosotros. Él nos va a bendecir. Nos va a librar de muchas maneras. que en esta tierra nosotros todavía sufrimos, todavía padecemos, aún como creyentes. Pero tenemos ya los regalos de Dios. Y para terminar esta parte, hermanos, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? ¿Se acuerdan que Dios nos da amor? ¿Qué más? Dios nos da paz. Dios nos da felicidad. Dios nos da gozo, alegría. No es que nos va a dar mañana, ni más tarde. Ya nos dio todo, ya nos dio todo. Todo lo tenemos ya en nosotros, en Cristo. Otra cosa es que nosotros no lo usamos, no lo tomamos. Tenemos que entender que eso ya está aquí. Sí, pero entonces, ¿por qué estoy enojado? ¿Y por qué estoy amargado? ¿Y por qué ando así? No me gusta esto, no me gusta el otro. ¿Por qué? Tal vez Cristo no está en mi vida, diríamos. No, hermanos. Cristo está en nosotros. Dios ya nos dio. Y un ejemplo práctico, rápido y sencillo. Bien sencillo. ¿Alguna vez usted se ha peleado con alguien? ¿Esposo, se han peleado con la esposa? ¿Hermanos, se han peleado entre hermanos? ¿Está peleado con el vecino? ¿Con el amigo? Es más, dentro de la iglesia, hermanos, ¿están peleados con otro hermano? ¿Con otra hermana? ¿Qué sucede? ¿Qué viene a nosotros? Cada vez que nos encontramos, sentimos como el enojo otra vez. Ay, el dolor de cabeza. O sea, no quiero, no me gusta. Hasta hay amargura en nuestro corazón. ¿Han probado algo amargo alguna vez? ¿Cómo se siente algo amargo? ¿Se sienten bien, contentos? Es incómodo algo amargo. Y el Señor, uno puede decir, no, esto no está bien. El Señor nos ha regalado el perdonarnos unos a otros. El Señor nos ha regalado confrontarnos unos a otros. Ya nos regaló, ya nos dio, si tú quieres lo tomas y si no lo dejas. El problema ya no es Dios. Él ya nos dio todas sus riquezas, ya nos dio todas sus bendiciones. ¿Lo tomamos o lo dejamos? Así de simple. Esto lo entiende un niño. Pero nosotros viejos, grandes, ¿no lo entendemos? ¿No lo comprendemos? Tenemos que entender que las bendiciones ya están dadas. ¿Quieres seguir enojado con tu hermano? ¿Quieres seguir enojado con tu hermano pastor de repente, con uno mismo, entre esposo y esposa? Ahí entre esposo y esposa, cuando están enojados, es terrible. ¿Puedes ir a tu lecho tranquilo y voltear y estar en paz? ¡Qué importante! Dios ya nos regaló la paz, ¿no? ¿No dice que Él ya nos dio la paz y yo no la doy como el mundo la da? ¿No nos dice? ¿El mundo cómo la da? El mundo la da así como usted conoce, ¿no? Así como esos Facebook, ahí están, todo el día, están ahí leyendo todo el día. ¡Ay, qué inspirador! ¡Wow! ¡Ay, me llena de alegría, me trae buenas vibras, en fin! Lo que quieran. Digan lo que quieran. Pero la paz de Dios no la da como el mundo la da. No la da como el mundo la da. ¿Quieres tener paz? Anda con tu hermano, arregla. Confronta. Así la da Dios, ¿sabes? Porque el reino de Dios es de los valientes y no de los cobardes. Y Dios nos llama a ser valientes. No, no voy, porque ¿qué pensará de mí? Oh, olvídate de ti. Ya no vives tú. Ahora vive ¿quién? Cristo en mí. Entonces las cosas van cambiando. Sí, vamos a sufrir, vamos a tener aflicción, pero vamos a tener sufrimiento por el nombre de Cristo. Eso en cierto modo es algo que tenemos que todo cristiano entender. Pero sufrir por el pecado, sufrir por la amargura, cuando tengo toda la riqueza de Dios a mi lado y no la tomo, es una llamada de atención a nosotros como iglesia. Agarrémonos, oremos, levantémonos. Que conozcamos la palabra del Señor. Corremos siete días a la semana, hermanos. Siete días a la semana. ¿Cuántos días nos hemos levantado? Hemos dicho, Señor, dame sabiduría y recibir palabra de Dios. ¿Tenemos que venir el domingo? Qué bien que haya un domingo. Porque sería terrible ya si no hay domingo. Ya sería terrible. Gracias a Dios, aunque sea, hay un domingo. Pero es el domingo cuando nos congregamos, cuando nos unimos. ¿Para qué? Para salir el día lunes y el martes. Y todos los días de nuestra vida llenos de Dios. Llenos de alabanza. ¿Acaso adoramos solo al Señor el domingo y el lunes no? ¿Te imaginas a Dios? Yo he entregado a mi hijo Jesucristo porque me duelen solo el domingo y los demás días no. Yo he vivido porque vivían una vida santa. Para que este evangelio sea entendido y comprendido. Y no veamos y escuchemos otras. No es que haya otro evangelio, pero lamentablemente hay quienes perturban. Enseñando evangelios que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Y el evangelio del Señor es uno, es santo, es puro, es claro, es directo, no va a metias, no manipula. Ese es el evangelio de Cristo. Sigamos, sigamos con Efesios. ¿Y tiene que ver con el tema? Claro que sí. Porque Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él ya nos bendijo, hermano. Ya nos bendijo. Mire el verbo, ya lo hizo. No, yo quiero, yo quiero. No, ya lo hizo. Otra cosa es que no lo hemos descubierto. Otra cosa es que somos, todavía nuestros deseos carnales pueden más. Pero Dios tiene la victoria. Y si Él comenzó la obra, como Él dice en Su Palabra, Él la va a terminar. El pastor no la comenzó. La iglesia no la comenzó. El Señor la comenzó. Y Él la va a terminar. Si usa esta iglesia, bien. Si mañana usa otra iglesia, muy bien. Pero es el evangelio y Su Palabra quien terminará la obra en nosotros. Y esa es la motivación que debe haber en los hijos de Dios. Exaltar el nombre de Cristo. Bien. Ahí en el verso 11 y 12a dice, En Él, así mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Aquí vemos que Él, el Padre, en Él, en Él, en Dios, así mismo tuvimos herencia. Hermanos, ya tenemos herencia, ya tenemos herencia. ¿Quién está a las justas? No me digan. ¿Quién está con, como quien decía en mi país, con el pasaje para mañana? Nada más. A ver. Así en nuestro país nos levantábamos y no teníamos ni para ir ni tomar el carro. ¿Se acuerdan? No, nadie se acuerda. Yo me acuerdo que iba corriendo y a veces al cobrador tenía que decirle, después te pago porque ya no tengo. ¿Han pasado eso ustedes? O regresan de la escuela y no tienen para regresar. Los muchachos escucharán y dirán, ¿qué es eso? No sé si se acuerdan ustedes, hermanos. No teníamos ni un sol, digo, porque soy de Perú, ni un centavo. Ahora el Señor te dice aquí, ¿sabes qué? Ya tienes todo. Te doy mi herencia. Tienes todo. No es que la vas a tener mañana. Ya la tienes. Ya eres rico. Tienes todo. Todas las riquezas. No, pero yo no tengo nada. No, tienes todo. Ya tienes todo. Ya tienes todo. ¿Y cómo es eso? Sí, ya lo tengo todo. Si Cristo está en mi vida, tengo todo, todo. En Él, así mismo, tuvimos, tuvimos, tuvimos herencia. Tuvimos herencia. En Él ya tuvimos herencia. Mira el verbo. Ya la tuvimos. Habiendo sido, ¿qué? Predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Hemos sido predestinados ya conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Hermanos, aquí hay algo, un tema interesante. Lo voy a mencionar, pero así rápido, porque es un tema que toma más tiempo. ¿Qué significa que Él ya nos predestinó? ¿Qué significa eso? Que Él ya nos eligió. Ya nos eligió. La semana pasada no fue. Cuando nací, no fue. Cuando mi abuelita nació, tampoco. Ya nos predestinó. Cuando Adán y Eva estuvieron, tampoco. Él ya nos predestinó antes. Antes. Ya antes pensó y dijo, no, yo, Jorge, va a nacer en… ¿Dónde nació, hermano? ¿En qué ciudad? Toluca, ¿no? En Toluca. Que nazca en Toluca. Ya desde ahora había Toluca, existía Toluca, había México, no había nada, hermano. Pero Dios ya nos predestinó. No voy a hablar de ese tema, pero Dios ya nos predestinó desde antes. Ahora, Él elige. Y podemos entender un poquito más esto dando uno, dos, tres ejemplos. Por ejemplo, por ejemplo. Dice la palabra del Señor en toda la historia. Y mucha gente lo conoce sin necesidad de leer la Biblia, inclusive. ¿Ustedes conocen el pueblo de Israel? El pueblo de Israel. Dice la palabra que escogió a ese pueblo para manifestar su gloria. En ese pueblo. Si vamos a la historia de Israel, si vamos a todo lo que es la historia, hermanos. Habían otros pueblos más grandes. Habían otros pueblos más fuertes que tenían construcciones enormes, grandes. Tenemos Egipto, tenemos a Asiria. Más al norte, en Macedonia hay otras naciones, Grecia y otras naciones más. Y dice que ese pueblo se veía a veces hasta indefenso. Parecía un pueblo inseguro, pero no. Porque Dios se plació elegir a Israel, el pueblo de Dios. Dios, pregunta, 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 ¿todos los que estuvieron en el pueblo de Israel son salvos o fueron salvos? No, no. Y cualquiera pensaría, no, no, yo, yo, no, lo que les gusta del Google, yo vengo de la tribu de Levi, mi padre fue, este, Levi. No, yo soy salvo. Yo nací en un hogar cristiano. Y con seguridad yo soy salvo. Mis padres me han traído aquí a la iglesia desde que yo era bien niño. Entendamos, Dios elige un pueblo, pero no significa que todos son salvos. ¿Ok? Otro ejemplo. Ese es, de una manera, hablando teocrática, ¿no? Un gobierno, un pueblo, una nación, Israel. Ok. Es como hablar de México, ¿no? Ahí está, o Perú, o una nación, ya. ¿Significa que todos son salvos? No. ¿Pero Dios elige naciones? Sí, lo hizo. Lo hizo en el pueblo de Israel. Es más, el pueblo de Israel, todavía hay profecías que se tienen que cumplir dentro de esa nación. Y nosotros, como creyentes, estamos observando a Israel. Estamos viendo porque se va a cumplir. Sí, Dios lo eligió. Ok. Hay otro tipo de elección. Dios elige también de una manera vocacional. Si vemos la historia de Israel, ¿quiénes se encargaban de ministrar en el tabernáculo? En el lugar donde Dios se manifestaba de una manera particular. ¿Quiénes? Los sacerdotes, ¿no? Y en especial la tribu de Leví, los levitas. ¿Recuerdan eso? Ok. Si alguno no conoce, eso puede conocerlo. Los levitas. Entonces, de manera, él dijo, no, yo quiero que quienes estén en esas dioses sean los levitas. ¡Guau! ¿Usted es levita, hermano? ¿Viene de la tribu de Leví? ¿Cómo se siente? ¿Orgulloso de repente? Hermano, ¿qué dice la historia? Todos los levitas, todos los sacerdotes, ¿fueron salvos? ¿Fueron justos? No. ¿Se acuerdan del sacerdote Elí? ¿Se acuerdan de los hijos del sacerdote Elí y todas las barbaridades que hacían en el templo? ¿Fueron salvos? No. No. Entonces, no es una garantía tampoco que yo sea levita. ¿Me entiende? Sin embargo, Dios quiso que los levitas sean los administradores. Entonces, Dios tiene una elección teocrática con un pueblo como Israel. Vocacional, como los sacerdotes. Pero hay una elección, hermano, muy especial. Muy especial. Y es esta que estamos leyendo. Ahí queríamos llegar. Y la leemos otra vez, si quieren. Dice, en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido, ¿qué? Predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Predestinados, elegidos. Nos eligió, nos eligió, nos eligió, nos eligió. Es más, recuerda a los doce apóstoles. ¿Todos fueron salvos? No. Hubo uno que no. No fue elegido. Y el día de hoy, Dios nos llama que nosotros entendamos lo que significa ser salvos por la fe en Jesucristo. Esa salvación 100% es segura. Tal vez no seas israelita. Tal vez no seas un sacerdote como Levi. Tal vez no seas de la congregación más grande que hay en la tierra. Tal vez no seas de la congregación más popular de estos días. Si quieres, puedes escoger el nombre que tú quieras, pero si eres un hijo que ha puesto la fe en Jesucristo, Dios te ha elegido. Ese es el Evangelio. Esa es la palabra de Dios. Y Dios te ha elegido. Y eres un hombre o mujer del linaje escogido del pueblo de Dios. Así que, hermanos, si hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, suficiente. Y Dios nos ha garantizado esa herencia. Porque es una herencia hecha, concreta. Así que no hay inseguridad en Cristo Jesús. No existe inseguridad. Sino seguridad. Seguridad. Y eso nos está hablando ahí el Señor. Y entendamos que Dios es el que hace eso. Uno predica, uno comparte la palabra de Dios. Somos colaboradores de Dios. Porque finalmente estamos colaborando con el plan de Dios. No el plan que hizo Calvary en Longmont. Ahora que Dios trae los planes a nuestra iglesia y nos anima, qué bien, qué bien que Dios tenga planes. Tenemos el plan de este año de ser hijos de Dios, más conocedores de la palabra de su voluntad. Quieren estar en esas clases, bien. No quieren, qué bien también, por un lado. Un poco triste, tal vez. Pero si usted hace su propia clase ahí en su casa, excelente. Pero Dios nos llama a congregarnos, a unirnos. Porque yo voy a aprender de María Cota. Yo voy a aprender de la hermana Raquel. Porque ella y yo somos hijos de Dios. Ella me va a enseñar. Cada uno tiene virtudes. Cada uno es un hijo de Dios. Y nos llama a congregarnos. Solo, pues, no se puede hacer mucho. Y animo a los hermanos que han decidido, tal vez, todavía no reunirse en la Academia Bíblica. Claro, algunos podrían pensar, no, bueno, eso es otra vez la rutina de una iglesia. Pero yo les invito a que reconozcan que es la palabra de Dios la que nos edifica. ¿Y por qué el domingo? Porque lamentablemente vivimos en un mundo donde es el día más, más, que más nos podemos. Ya si el domingo no podemos, ya bien difícil que podamos durante la semana. Bien difícil, bien difícil. A menos que alguien tenga un trabajo un poco extraño, ¿no? Pero la mayoría de nosotros, por eso que en el amor de Dios los animamos a que nos reunamos y aprendamos la palabra de Dios juntos. Vamos a leer respecto a la elección. Quiero leer un verso en Juan 6, 44. Juan 6, 44 nos dice, 6, 44. Hablando de la elección, ¿recuerdan? Hablando de la elección. ¿Qué dice el Señor? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Qué bonito saber de la elección que Él ya nos escogió antes. Y aquí está afirmando esa proposición de entender lo que significa ser elegido. Ninguno puede venir a mí, ninguno puede venir a mí, ninguno puede venir a mí. ¿Quién está hablando ahí? Jesús, Jesús. Él andaba por ahí, Él estaba ahí en Israel caminando. Y alguno dice, vengan, vengan con Jesús, porque con Jesús todo va bien. Ok, pero ¿qué dice el Señor? Ninguno puede venir a mí. Si el Padre, Dios Padre, Dios Padre que lo eligió, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Si el Padre que me envió no lo trajese, no lo trae, no lo trae. ¿El Señor nos trae? Sí, el Señor nos trae. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. La elección es del Señor. Y aquí es un tema, como les dije al comienzo, un poco difícil para muchos. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de hablar y predicar el Evangelio. Si el día que el Señor te trae es una atracción que no podemos resistir, no podemos resistir. ¿Alguna vez has tenido hambre y no has comido tres días o una semana? Y alguien te pone un plato de comida ahí. ¿Tú puedes resistirte? Tal vez, tal vez, ¿no? Pero yo no me resistiría, ¿no? Tengo hambre. Algunos aguantan hasta horas nada más. Se van sin desayuno y en la noche llegan como que si no hubieran comido todo un mes. Tengo hambre. No puedo, no puedo. Me desmayo, me caigo. Sírveme algo de comer. Hermanos, es una atracción. Es algo que nos atrae. Dios nos atrae. No podemos resistir. El día que conociste al Señor, tú lo sabes, tú lo sabes. Dios te atrajo y te atrae con su palabra. Cuando Él te enseña Jesús que Él te va a dar salvación, tú tienes fe en Él. Es como una atracción que no puede resistirla. Y quien hace eso, quien hace eso, es el Padre. El Padre lo hace a través de su Espíritu Santo, con la obra de su Espíritu Santo. Y así podríamos seguir hablando de la elección. Pero quiero pasar al otro verso para poder terminar. El verso 12, 13 y 14 dice, a fin de que seamos para alabanza, o sea, ya Dios nos dio una herencia, ya tenemos una, Dios lo decidió, Dios lo hizo, ¿ok? Dios lo hizo. Para comenzar, Dios puso aquí en el planeta, puso un planeta tierra. ¿Se acuerdan que hablamos? Y Él puso la distancia con el sol. Dijo, yo quiero que haya vida aquí. Si lo hago muy cerca, se va a quemar esta tierra. Si lo hago muy lejos, se va a congelar, no va a haber vida. Y Dios dijo, no, yo la voy a poner, yo agarro mi cinta métrica, los carpinteros y los trabajadores. No, agarra su cinta métrica de aquí a aquí, exactamente ahí. Ah, pero Dios tiene una cinta métrica única. Y Él dijo, no, acá voy a ser la tierra porque quiero que aquí nazca vida y nazca mi hermana Brenda aquí. Ahí la veo a Brenda, dice, ahí va a nacer. Qué hermoso es Dios, qué hermoso, qué poderoso es Dios. Y Él quiso que así suceda. Ahora, Él lo fabricó, Él lo hizo, Él lo hizo. Dios, a fin de que, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Wow, así vamos a terminar. Esta parte la estamos diciendo ahora, pero así vamos a terminar. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. No de nuestra gloria. Muchas veces el hombre quiere robarse la gloria de Dios con actitudes. No, esto es mío, yo lo hice, yo prediqué, yo le dije. No, hermanos, la gloria es de Dios, solamente de Él y para Él, nada más. Y ahí dice, a fin de que, de que seamos que nosotros para alabanza de su gloria. Vamos a terminar aquí el culto de hoy y qué vamos a hacer, vamos a alabar su gloria. Vamos a cantar, vamos a alabar. Es una expresión de alabanza. Pero la expresión continúa mañana. La expresión sigue hasta que nos vayamos de aquí. 80 años, yo no sé cuántos años vamos a durar aquí. Y seguimos alabando al Señor y hasta el último minuto. Ahí, cuando se nos va el último respiro del aire. Alabado sea tu nombre. ¿Qué más? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Entienden esa parte, hermanos? Pablo está hablando, ¿no? Y Pablo nació aquí, por ejemplo, ¿no? Y vamos a suponer que Pablo tuvo más años que Jesús. Que él tuvo 40 años y Jesús solo 33. Vamos a suponer que Pablo nació antes que Jesús, ¿ok? Vamos a suponer por un momento. Entonces, Pablo está diciendo, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, ellos primeramente estaban esperando en Cristo. Ah, yo conozco lo que dijo el profeta, que iba a venir un Salvador. Estoy esperándolo, estoy esperándolo, estoy esperándolo. Ahí se imagina a muchos judíos esperando, creyendo en todos los profetas, Isaías, Jeremías. Se ha anunciado a Cristo desde Génesis, hermano. Génesis 15. Ya, vendrá un Salvador, vendrá un Salvador. ¿Cuándo viene? Nosotros. Y eso es lo que está diciendo ahí. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también, vosotros. Ahí está llamando. En Él también, ¿qué? Vosotros. Ustedes que nacieron después, que tal vez no estuvieron ahí, que no vieron esa crucifixión. Ustedes que ni siquiera sabían que existía Israel. ¿Por qué está predicando a gentiles? A gente que no se le ocurría eso. Él está en, mira, la ciudad de Efesios. ¿Dónde está Efesios? Está bien lejos de Israel. Está bien al norte. En ese tiempo no había comunicación, televisión. No se sabía nada. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído qué, ¿qué oyeron? ¿Qué oyeron? La palabra de verdad. ¿Y qué es la palabra de verdad? El Evangelio. La buena noticia. Ustedes que han oído la buena noticia del Evangelio. ¿De qué? ¿De vuestra qué? Salvación. La buena noticia de que hay un Salvador. Mira, hay un Salvador. Ese es el Evangelio, la buena noticia. Noticia, noticia, noticia. Hay mucha gente afuera que todavía no sabe que Cristo es el Salvador, ¿sabían? Ellos están creyendo en otras cosas y no se imaginan que hay un Cristo que salva. Hay gente afuera, sí. ¿Y quién va a dar la noticia? Vamos nosotros, pues. Vamos nosotros, salgamos. Noticia, noticia. Tristemente, todavía la gente no conoce esa noticia. Pero vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados. Fuiste sellados. Ah, conocí a Cristo. Sí, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo. Y aquí, otro tema más, hablar del Espíritu Santo. Pero queremos que salgamos entendiendo esto. Que el Señor, si hemos depositado la fe en Jesús, el autor y consumador de la fe, hemos tenido la salvación, Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo. No es que nos va a sellar después. Y aquí hay toda una doctrina, hay toda una teología de muchas cosas que se hablan respecto al Espíritu Santo. Y es por eso que hoy día a las siete de la noche, nuestros hermanos que tienen la clase número uno, en cierto modo son los que van adelante, van a estudiar lo que se llama un tema de Espíritu Santo o los dones y el Espíritu Santo o Espíritu Santo y dones para entender esto más, hermano. Porque ahí muchos dicen, bueno, yo tengo el Espíritu. No, ya se fue. No, ya regresó. No, ya se fue. Ahí nomás en eso que acabo de decir, es todo un tema. Es todo un tema, hermano. Pero la palabra del Señor es bien clara, no solamente en este verso, en muchos versos. Hemos recibido a Cristo, Señor, Él nos selló, nos selló. ¿Quién va a quitar ese sello? La religión, alguna denominación, nadie es. Ya Cristo nos selló, ya somos salvos, ya tenemos herencia asegurada. Nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida. Y así tenemos que andar, no con incertidumbre, no con inseguridad. Nadie puede manipular eso. Nadie, ni nada. Esa es la seguridad que nos da el Señor en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, Él nos da seguridad, Él nos da autenticidad, auténticos, auténticos. Él nos da propiedad, es nuestro, nadie nos quita eso, nadie, ni nada. Romanos, ¿se acuerdan? Nadie nos separará del amor que es en Cristo Jesús. Nada, ni nadie, ni ángeles, ni potestades, ni lo profundo, ni lo alto. Nada, nada, nada. Esa es la seguridad que nos da y nos da autoridad también para andar firmes, hermanos, firmes. Dios quiere que andemos firmes. No, estoy inseguro, no sé si soy salvo. Tal vez entraste así. Yo no sé cómo está tu vida. No sé, me han dicho, dicen, es que me comporté mal un día, es que después no le pedí perdón, no le pedí, hay muchas cosas. Pero hermanos, los que estamos en Cristo tenemos esa seguridad de la salvación. Muchos aquí hemos trabajado en ganadería, ¿correcto? Hemos estado con caballos, con vacas y podemos entender lo que es un sello. ¿Han visto cuando sellan a una vaca y le ponen el sello con fuego? ¿Han visto ese sello? ¿Quién se lo quita, hermano? ¿Quién se lo quita? Ese es un ejemplo. Y hay muchos ejemplos de sello. El rey muchas veces tenía su sello en un anillo. Y así podemos, ¿por qué lo describe como un sello? Porque es algo que nadie lo va a sacar. Nadie es. Hoy día daba la clase de verdades del Evangelio y estábamos hablando de esas inseguridades que hay. Que muchas veces venimos a la iglesia por religión, porque me dijeron que venga. Pero Dios no quiere que vengamos por religión, sino por seguridad, por confianza, porque soy auténtico, porque lo que tengo en mi vida Dios lo cambió. Porque antes yo pecaba y ahora que tengo a Cristo aborrezco el pecado. No lo entiendo. ¿Quién me enseña eso? ¿Qué iglesia me enseña eso? Eso lo vives tú en tu vida. Cuando cambias, cuando Cristo viene a tu vida, claro, tenemos una condición pecadora. Tal vez todavía tenemos una tendencia a pecar, es cierto, pero ya no es de agrado, ya sufrimos ya. ¿Por qué? Porque ya cambió nuestra vida, porque ahora el que vive es Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie para terminar. Podría continuar, pero hermanos, vayámonos seguros, ¿ok? Que el Espíritu del Señor está en nuestras vidas. El Espíritu del Señor está en nuestras vidas. Tenía unos versos más que compartí con ustedes, pero tal vez voy a hacer este verso nada más para entender un poco más. Voy a leer Segunda de Corintios 5.5. Hay toda una teología respecto al Espíritu Santo y qué bueno que mis hermanos se van a preparar, hoy día a las siete van a estar, van a hablar más sobre esto y es importante, es importante porque en el en la vida cristiana uno va creciendo. No significa que no es salvo, pero muchas veces un niño, un niño que sabe a Cristian, ¿dónde está Cristian y Audrey? ¿Cómo se llama tu niña? ¿Celeste? ¿Sofía? Ok. Pregunten a Sofía ¿quién es su papá? A ver, ¿qué le contesta Sofía? Alguien vaya y le pregunte Sofía ¿quién es tu papá? Todos sabemos que son sus papás, ¿no es cierto? Todos sabemos pero Sofía todavía no está está reconociendo. ¿Acaso Sofía está literalmente muerta? No, ella ya está viva. Igual, muchas veces nosotros ya nacimos en Cristo Jesús, ya gozamos de vida, ella está disfrutando ahí su lechecita, ella está feliz, ya vive. Igual, el cristiano también, ya hemos recibido a Cristo, ya vivimos pero todavía no reconocemos todavía y Dios no va a ir enseñando, Dios no va a ir enseñando. ¿Qué significa que ya me dio su espíritu? ¿Qué significa eso? Que ya yo soy hijo de Dios y nadie va a venir a engañarme. Ya cuando Sofía crezca no le van a decir el cristiano no es tu papá. No, no, yo sé que es mi papá. Ahí está la credencial, el DNA si quieren, lo que sea pero es mi padre, ¿ok? Es mi padre. Nosotros como hijos de Dios tenemos que irnos seguros de que Él es nuestro Padre. Gracias Padre por este día. Gracias Señor por entender que Señor nos diste herencia en Cristo Jesús. Pero aún más, nos quieres todavía enseñar más respecto a lo que significa Señor ser sellados por el Espíritu Santo. No es una emoción aunque hay emociones, es más que eso, es una seguridad Señor. Bendito Dios te alabamos porque has cambiado mi lamento en baile. Gracias Dios porque has cambiado mis ojos, porque has transformado mi vida. Señor, ahora si tú todavía no experimentas eso, solo tienes que poner la fe en Cristo Jesús y Él transformará tu vida y Él cambiará tu semblante, tus ojos, tu sonreír. La paz de Dios vendrá a tu vida. La proclamación del Evangelio está abierta hoy día, mañana, hasta que Cristo venga. Bendito Dios, si hay alguien que quiere tomarla, tómala, tómala. Tú estás en toda la libertad de elegir. Si Dios te atrae, acércate a Él. bendito Dios, gracias por el Espíritu Santo, gracias por esas arras, Señor, y la manifestación final vendrá más adelante. Oh Señor, pero mientras tanto, Señor, estamos aquí para alimentar nuestra fortaleza como iglesia, como familia, como individuo. así, de una manera personal, porque Tú hablas personalmente, Él es un Dios personal. Te alabo, Dios. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.